Ya, ahora estamos en la cocina. Les voy a explicar cómo hacer bloques, por decirlo de alguna forma, vamos a hacer como unos bloques de cereal de arroz. ¿En qué empezamos? Bueno, a aprender la cocina. Vamos a añadir mantequilla, ¿ya? Una vez que se derrite la mantequilla, le vamos a añadir marshmallows. El marshmallow lo que hace es pegar el cereal, ¿ya? Ahí va. Vamos a echar ya una vez el marshmallow, ¿ya? Y acá vamos a darle vuelta hasta que esté como que libosa, ¿no? Derretida, libosa. Una vez que esté derretida, lo sacamos del fuego y vamos a echar de golpe el cereal de arroz. Y esto hay que darle vuelta. Huele en el cereal tostado, ya. Y así lo vamos a formar. ¿Y qué va a pasar? Lo vamos a dejar enfriar. No lo pueden usar al instante. Se enfría. Yo ya tengo uno listo que hice ayer para poder pintarlo y poder cortarlo, ¿ya? Bueno, esto ya está listo. Se tiene que dejar enfriar. Y ahora vamos a la barra. Yo ya tengo uno listo y vamos a hacer ahorita monstruos y ojos. Y unas avellanas me van a ayudar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cortarlo en tipo en bloques, ¿ya? Grandes, chicos, medianos, lo que ustedes quieran. Por otro lado, tengo acá galleta de chocolate. Estoy usando la que hice yo la vez pasada del episodio que hice la Oreo. Esta es. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto, ojos. Y nada, ya vamos a armar y terminar toda esta fiesta de Halloween que tenemos ahorita en Avellana. Y al final va a haber un elixir. Por acá y vamos a hacer un... A ver qué hacemos. Vamos a poner ojos azules o verdes, turquesas. ¿Qué les parece? Ahí va. Uno, la momia al estilo Avellana. Voy a hacer un ojo. Entonces, acá vamos a poner un poco de Icy verde. Entonces, esto se volvió un desastre. Vinieron las Avellanas, vino todo el equipo y comenzaron a hacer sus creaciones. Este fue el mío y yo empecé. Esto, ¿qué significa que todos tenemos un niño dentro? ¿O no? ¡Qué maravilla! Es monstruo jugar Halloween. Es la mejor fecha. ¿Para qué? Para ser lo que nosotros siempre quisimos ser. Frida, acá, se ha dedicado a hacer el episodio de Halloween. Acá tenemos a nuestra amiga Berta. ¡Berta! Le pusieron Berta a mi calabaza. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.